Tornado Ni la vida conocí Por su corazón tan grande Como el mismo sol El que un día le diera brillo Ni existir Tuve que partir Apenas resistir A caminar con mi dolor Era que el amor No me dejara continuar Y mordí mis labios Para no llorar Morenita yo te estoy Queriendo tanto En mi pecho te quedaste para siempre Entre gente que viene y que va Tu esencia se siente más Morenita cuando añoro estar contigo Si tienes tu soledad me estoy muriendo Y yo no entiendo como sucedió El destino de tus brazos me arrancó Y esta va pa' toda la raza de México De Estados Unidos Puro Tornado Era para mí el cariño más bonito Que en la vida conocí Pues un corazón tan grande Como el mismo sol El que un día le diera brillo Ni existir Tuve que partir Apenas resistir A caminar con mi dolor Era que el amor No me dejara continuar Y mordí mis labios Para no llorar Morenita yo te estoy Queriendo tanto En mi pecho En mi pecho te quedaste para siempre Entre gente que viene y que va Tu ausencia se siente más Morenita cuando añoro estar contigo Si tienes tu soledad me estoy muriendo Yo no entiendo como sucedió El destino de tus brazos me arrancó 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 Porque del destino de tus brazos me arr Necesitmmas Y la destino de tus brazos me hari